Y una buena noticia es que la obra del maestro Pablo Jaramillo ya es oficialmente parte del patrimonio material del municipio. Dicha inclusión se da a raíz del estudio técnico realizado por la Secretaría de Educación y la Dirección Técnica de Cultura durante los años 2013 y 2014 a las obras donadas por el maestro y que actualmente se encuentran expuestas en su museo, ubicado en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. Son alrededor de unas 379 obras de arte contempladas entre modelado, pintura, entre otras artes del maestro. Este documento técnico que se creó se envió al Consejo Departamental de Patrimonio, el cual en reunión del 16 de diciembre del 2015 la aprobó como patrimonio del municipio de Sonzón. O sea, vio que la obra tenía los valores artísticos, simbólicos e históricos que tienen que tener las obras o los elementos muebles para hacer patrimonio. De igual forma, en días pasados el alcalde municipal expidió un decreto donde incorpora dicha obra al patrimonio de Sonzón. Esto equivale o significa que la obra del maestro Pablo en la Ciudadela ya está resguardada por un documento técnico hablado por el Consejo Departamental de Patrimonio y por el municipio de Sonzón y va a ser una obra que va a ser cuidada por la eternidad, que el museo no se puede mover ni sus obras y que si hay en algún momento necesidad de invertir recursos para el cuidado, la protección y la difusión de la obra va a poder hacerse porque ya tiene todo el blindaje y el reconocimiento como patrimonio del municipio. Es así como con esta designación se garantiza la protección de un gran legado artístico y cultural para las próximas generaciones.